Estamos en vivo y en directo en esta oportunidad, vamos a cambiar el tono de información, vamos a entrar al bloque de entrevista porque, a ver, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, está llevando a cabo o dando a conocer el expediente arbitral electrónico. Bueno, ¿en qué consiste esta nueva medida? Ya nos acompaña, vía Zoom, nuestra, bueno, la directora del arbitraje, el OCE, la señorita Yemina Arce. Señorita Arce, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a Sol TV Noticias. Muy buenos días con todos. Perfecto. Gracias por la invitación. A ti, muchas gracias. Yemina, cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste esta nueva plataforma, obviamente, llamada Expediente Arbitral Electrónico? Bueno, muy buenos días. El Organismo Supervisión de las Contrataciones del Estado es la entidad que se encarga de supervisar todos los procesos de contratación pública y que realiza el Estado a fin que sean íntegros, eficientes, competitivos. En este caso, el OCE, a través de la Dirección de Arbitraje, ha implementado una novedosa plataforma llamada Expediente Arbitral Electrónico, que permitirá iniciar el arbitraje desde el inicio hasta el fin, de manera a cabo, de manera virtual, con cero papel. Quiero que pase, que suba el pronto, dile, que suba el pronto. Esta plataforma utilizará para gestionar todo el desarrollo del proceso arbitral a cargo del Sistema Nacional de Arbitraje del OCE, específicamente el servicio 7 del texto único de servicios no exclusivos del TUSMED. Tiene muchísimos beneficios esta plataforma, al beneficio del ciudadano, obviamente, porque este acceso inmediato al expediente arbitral va a estar las 24 horas del día. Se puede ser revisado en tiempo real, incluso a través del móvil, del dispositivo móvil, optimizando la trazabilidad del proceso arbitral. La validez legal, los documentos presentados dentro de esta plataforma, tienen la misma validez que las copias pedateadas y de cualquier soporte de papel. Se han trasladado al tema digital, todo al beneficio del ciudadano. Ahora, Yanina, cuéntanos, por favor, ¿a qué tipo de procesos arbitrales se enfoca esta novedosa plataforma? Bueno, estamos en una primera etapa. Estamos trasladando todos los procesos que están en el régimen de la Directiva 004-2020, que es el régimen subsidiario que tiene el Estado, pero no menos importante, y vamos a beneficiar más de 150 millones en cantidad de dinero en procesos que se van a ver en esta plataforma. Cuéntanos, también para que la ciudadanía pueda entender, ¿cuáles son las principales ventajas que trae este expediente central electrónico? Bueno, hay muchísimas ventajas trasladarnos a una plataforma digital. Uno, para los usuarios, una mayor celeridad en la atención de sus arbitrajes, un acceso directo e inmediato a sus expedientes arbitrales, un seguimiento en línea respecto al estado de sus procesos, ¿no? Lo optimiza la transparencia, que eso es lo más importante, en la gestión de los arbitrajes. Desarrolla también el proceso arbitral en torno digital. También para el OCE, nosotros que estamos incentivando una cultura de cero papel, esto condice a la política interna del OCE, y para el país en general provee la eficacia, la eficiencia y la transparencia de los servicios de calidad a los ciudadanos. Perfecto, Yemina. Y cuéntanos, por favor, además, ¿qué se necesita para hacer uso de esta nueva plataforma? Bueno, como comentaba, esto es una primera etapa. Están primero los expedientes que están bajo este régimen de la directiva 004. Ellos van a poder tener un logo y un password, donde van a poder introducir sus documentos. Es totalmente amigable, pueden entrar a través de la página web del OCE, de la mesa virtual, que puedan ingresar sus datos. A ingresar sus datos, el OCE automáticamente, a ser parte, ya sea árbitro, entidad o contratista, va a poder tener su password y las notificaciones, y todo va a ser vía casilla electrónica. Efectivamente. Y ahora, ¿qué ocurrirá con los demás procesos arbitrales ya en curso? Claro, van a seguir también. Esta es una primera etapa y continuamente vamos a ir ingresando los demás expedientes. La idea es que todo el proceso arbitral sea de manera digital, al servicio del ciudadano. La notificación va a ser en tiempo real, que esto va a ayudar a reducir tiempo y a su vez costos. Claro, tiempo y costos es lo que se necesita, ¿no? En esta nueva plataforma digital. Muchas gracias, Jimena Arce, por estar aquí en Sol TV Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos días, directora. Entonces, palabras del arbitraje del OCE, dando a conocer esta nueva plataforma virtual, que obviamente se da para que se pueda agilizar estas contrataciones del Estado. 7.